Seguimos en este gran homenaje Tiene la... Aquí está El Príncipe A ver si le hacen bailar A ver si le hacen bailar por favor los amigos Porque ya que ha... Vamos al cementerio Vamos al cementerio La morra Roquita Presente Roquita Presente Roquita Presente Nueva balita 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 Que no llores Que no llores Allí en el cielo se escucha un canto Aquí en la tierra lamentos y llanto Son tus amigos que te extrañan tanto Que tu familia llora por ti Porque me ha sido todo tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Son los recuerdos de aquellos cantos Que la rocola que la rocola se escucharán Roquita Él se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Él se ha ido para la eternidad Nancy Nancy Arrochi Belina Cicubolita Tía Nena Mis hijas Tía Nena Roquita Buena bendición del cielo Yonata Bueno Yonata Manita Catrera Catriz YOnata Barilla del Araca Tía Nena Yonata Barilla del Araca Yo en el cielo se escucha un canto Aquí en la tierra, lamentos y llanto, son tus amigos que te extrañan tanto, que tu familia que llora por ti, porque ya sigo todo de tristeza, ya no habrá alegría en su hogar. Solo recuerdo de aquellos cantos que en la rocona se escucharán, se fue, se fue y no volverá jamás, ese ha ido para la eternidad. Se fue, se fue y no volverá jamás, ese ha ido para la eternidad. Y seguimos en este gran homenaje, ya estamos llegando la hora, vamos al cementerio ya. Anolo, ya nos vamos al cementerio. Muchachos, siempre recuerda con cariño. Seguimos. Vamos al cementerio ya. Ronquita. Platanón del 27. Ronquita con el día en el cielo. Cholo Antar. Manchi. Droga. Guacho. David Villa de Salvador. Anolo. Chacodito. Canisita del 7. Toda la losa, toda la losa. Chacodito. Señor, ¿por qué te has llevado a la mujer que tanto he querido? Hoy aquí, en esta cantina, de mí te estoy, recordando de los días me dices. Ay, Señor, no puedo olvidarla, porque ella fue el amor de mi vida. Por eso yo, te pido, que me lleven, quiero estar a la lorea. Platanón del 97. El voto. Buen la voto. Para Chabanquitar. Para Chabanquita de Penél Senta Mónica. Para su ser la única. En el cielo. Roquita del cielo. Con Chabanquita de Penél Senta Mónica. Señor, ¿por qué te he llevado a la mujer que tanto he querido? Hoy aquí, en esta cantina, teniendo esto Recordar donde los días me dicen Ay, Señor, no puedo olvidarla Porque ella fue el amor de mi vida Por eso yo te pido Que me quieres, quiero estar al lado de ella Dios mío, te pido que me lleves Quiero estar al lado de ella Por favor, llévame, Dios mío Quiero estar al lado de ella Venga, ahí están todos los amigos de Tierra Por favor, llévame, Dios mío Quiero estar al lado de ella Por favor, llévame, Dios mío Quiero estar al lado de ella Oye, cabezón Oye, cabezón Oye, cabezón Bueno, bueno, señores, señores Hoy, ya prácticamente estamos despidiendo A nuestra amiga Ronquita Buen día en el cielo Mi querido Martín Rivera A nombre del Príncipe Marco Antonio ¡Ra! ¡Ra! Ahí está La gente que quiera Ronquita A alguien nunca morirá Porque será de otros corazones Bueno, Marco Ya estamos llegando casi ya A la parte muy especial ¿Con qué tema tienes? A ese gran...